Este año, la Ibero Puebla ha celebrado sus primeras cuatro décadas de vida. Durante los meses recientes en los actos conmemorativos de este festejo, hemos reunido a buena parte de la enorme familia que nuestra universidad ha construido para reavivar la memoria, poner en valor nuestro presente, mirar con esperanza hacia el futuro, y sobre todo, para dar gracias por tanto bien recibido. Nuestros 40 años coinciden con un periodo de vertiginosas transformaciones en el mundo. La Ibero Puebla y su comunidad han vivido estos procesos históricos con una actitud crítica, pero sin evasivas, asumiendo que esa y no otra es la realidad que hemos recibido y a la que hemos sido enviados para servir y transformar universitariamente desde sus condicionamientos, pero también y sobre todo desde sus posibilidades. Como universidad resulta imprescindible profundizar nuestro esfuerzo por mirar la realidad desde las perspectivas de las juventudes en sus diversos contextos, comprometernos con la esperanza de la que ellas y ellos son anuncio. Esa matriz que ha nutrido el crecimiento del Ibero Puebla hasta hoy y desde ella es con la que avanzamos con esperanza en pos del futuro.